saludos pues hoy vamos a hacer algo diferente a lo que estamos habituados a hacer en el canal voy a ver un vídeo sobre la restauración de un pc y vamos a ver y comentar sobre esta restauración como sería si es verdadera si es falsa yo creo que es un bulo creo que es una parodia así que también vamos a aprovechar pues para reírnos un poquitín y ver cómo no se deben de hacer las cosas este vídeo ya lo he visto en el canal de sdfx show un canal sobre hardware muy bueno os lo recomiendo os dejaré el enlace también en la descripción del vídeo también os dejo el enlace también al vídeo original para que lo veáis y os veáis un poquitín os advierto una cosa no hagáis esto en casa esto es seguro una parodia lo vais a ver ahora mismo porque es una parodia os lo explicaré y puede llegar a ser muy peligroso así que vamos a cambiar de gafas y vamos a ver qué tal está este vídeo y reírnos un poco también pues como veis el chico se encuentra en un vertedero pues parece ser lo que es una cpu una caja no lo he visto todo este vídeo lo he visto simplemente he visto un trucito y como veis pues el ordenador está hecho está hecho un auténtico asco hay incluso fuego por ahí esto está claro esto tiene que estar hecho a posta ahí tenéis el disco duro un disco duro mecánico la placa base está hecha un asco eso es la tapita frontal esas fuentes de alimentación son auténtica porquería esas fuentes de alimentación a día de hoy creo que ya ni existen ni se fabrican es sobre todo para ordenadores antiguos y no son nada recomendables porque tienen un sistema de refrigeración muy muy malo como veis el chaval se lo lleva y vamos a ver qué es lo que hace de acuerdo como veis aquí pues esto está hecho un auténtico asco para mí que le han dado patadas ese barro para mí lo han sumergido olea o esto es pintura para mí que esto es pintura porque no puede ser otra cosa como veis hay suciedad por todas partes ahí como veis en lo que es la conexión esta pues para el puerto para impresor antiguo pues es que encima es un ordenador muy antiguo el ventilador tiene suciedad más no poder está hecho un auténtico asco el frontal la parte detrás también para mí que le ha metido esto para mí es pintura es pintura o es un barro que han puesto ahí de una forma muy exagerada como veis los botones pues están hechos una auténtica porquería como veis módulos de memoria los sockets eso es la grabadora o el lector de dvd o de cd que eso está para tirar eso está para tirar y la fuente de alimentación pues esas fuentes de alimentación son muy poco potentes y hacen mucho ruido son un auténticos cuando son insoportables el disco duro ya veis como lo ha dejado qué barbaridad y esto es después la chapita que se pone en la parte de atrás donde está pues los puertos bueno pues ya veis que muy bien chaval lo maneja todo muy bien con las manos mirar si hay suciedad ahí qué barbaridad tierra todo como es pues la mitad de componentes no deben de funcionar la grabadora el disco duro que seguramente no va a funcionar y los módulos de memoria pues ahora está sacando el procesador del zócalo vamos a ver los condensadores están también hechos polvo bueno esa tapita pues no sé si aguantará habría que limpiarla y poner un poco de grasa casualmente el procesador por la parte de abajo está completamente limpio lo que es los pines están perfectos el mini altavoz los módulos pues están hechos también una auténtica porquería con eso hay que tener mucha precaución porque esos zócalos están completamente llenos de barro de lo que les hayan puesto eso se ha de limpiar con un y ella espera 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 espero que esto voy a parar espero que eso no sea agua quiero pensar de que es alcohol isopropílico o que es algún producto para limpiar circuitería pero viendo cómo va este chaval pues no sé otra cosa muy importante nunca se utiliza de ese tipo de cepillos hay que utilizar cepillos antistáticos porque te puedes cargar la placa base además limpiar esto con agua es un auténtico suicidio puede crear un accidente muy grave más aparte que va a crear corrosión sí o sí y que los de dejar secar varios días los módulos de lo que son los zócalos para poner la memoria ram y ahí me gusta chaval con un trapo muy bien con nunca eso es una camisa o una cazadora por favor no 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 hagas eso eso es una auténtica barbaridad los zócalos de memoria ram que es esto amarillo si te entra una mínima mota de polvo ya no te detecta los módulos eso hay que limpiarlo muy delicadamente y sobre todo puedes intentar puedes soplar con aire comprimido porque si no pues no te va a funcionar bien vamos a ver qué más barbaridades hace del chaval a la chaval con un secador de pelo eso no se hace así como veis fijaos aquí los pines están completamente doblados los ha doblado que hará eso pues que no funciona el procesador no te va a funcionar tienes que volver a doblarlos que es una tarea completamente complicadísima os voy a dejar también un enlace al canal de toro tocho donde explica cómo hacerlo y es una faena tortuosa es una auténtica barbaridad es un trabajo de chinos y lo que puede hacer es que entren en cortocircuito y te cargues también el procesador nunca pongas en una placa base para procesadores intel con los pines doblados un procesador porque todo vas a cargar ale chaval muy bien así muy bien muy bien ese mosfet ahí sin soldar perfecto qué barbaridad mira mira cómo dobla los condensadores ese condensador no funciona lo único que puede hacer si doblas así los condensadores es que te peguen un petardazo que te vas a acordar toda tu vida si mide mide si hay continuidad si has pillado uno que por casualidad está bien pero todos los demás estaban completamente destrozados lo único que pueden pasar es que te peguen un petardazo que te acuerdes toda la vida os lo digo muy claro no se os ocurre hacer esto en casa esto es una auténtica locura y podrías pegarse un petardazo y electrocutaros podría ser muy serio muy grave muy bien así me gusta que mando lo que es la placa muy bien muy bien muy bien chaval como veis está intentando poner ese mosfet sobre una placa base que está sucio por debajo intentándolo soldar con un soldador que no es tampoco bueno para ese tipo de tareas va a poner un procesador nuevo espera 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 chaval va a poner un procesador nuevo en lo que es el zócalo que tiene los pines completamente doblados eso es una auténtica barbaridad porque una no te lo va a leer mira si hay oxidación aquí no te lo va a detectar y vas a fundir el procesador esto es una auténtica locura ale ale ponlo 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 verás que te va a arrancar enseguida un core i9 no esos módulos estoy seguro de que no están bien limpios así que la memoria no la va a detectar se ha de hacer se ha de limpiar muy muy cuidadosamente a ver a ver chaval estás poniendo el módulo al revés y no le has quitado el plástico mirad está poniendo los módulos al revés no te va a encajar mira aquí mira míralo aquí como tiene el plástico ahora lo ha puesto bien vale ahora muy bien campeón madre mía como pones los módulos por favor el lector de cd rom o de dvd que eso está para tirar la basura está para tirar la basura y lo vas a intentar reparar tiene narices la cosa fijaos ahí ahí está en lo que es el la lente lo que le los de eso los y los grava eso encima de que estará descalibrada y estará y está llena de polvo eso no va a leerlo nunca pues es que no te va a funcionar porque encima parece ser de que no tiene los lo que es en los raíles para que entre y salga el cd eso coge y tirarlo a un ecoparque porque la verdad sí 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 perfecto mételo esas fuentes de alimentación esas esa plus 80 plus gold esa corsair eso será una una corsair como mínimo 80 plus gold eso es muy poco eficiente se calientan barbaridades pero se calientan barbaridad de esas fuentes y encima hacen un ruido tremendo sobre todo invierno los ventiladores no rodan bien por favor por favor mirad 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 lo que es la disipación eso está completamente lleno de barro eso es un peligro eso es un peligro poner esa fuente de alimentación es un peligro porque ahí puede haber corrosión lo más normal es que no te funcione o que te pegue un petardazo que te acuerdes toda tu vida así que no se os ocurra si no sabéis lo que hacéis es desmontar una fuente de alimentación puede ser muy peligroso puede que toquéis algún condensador que os pegue un petardazo así aún tiene carga menudo pedazo de ventilador tiene la fuente ahí ves que el condensador se le ha soltado eso está padre para tirar la basura aún tendrá la barra de coger y sueldarlo si se suelta el ventilador y aprovéchalo para ponérselo al procesador así me gusta así me gusta así me gusta venga 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 limpia venga limpia lo que es la fuente alimentación eso ni se os ocurre en la vida hacerlo en serio esto es un auténtico peligro y está limpiando eso es agua eso es agua qué barbaridad así me gusta soldando los cablecitos para menos esta ojo esta fuente alimentación no tiene que ser estoy seguro que no es la misma de todas formas esto esa fuente también es un auténtico desastre en día de hoy compraros una pero qué haces está el loco perdido este hombre o qué comprado una fuente alimentación aunque sea genérica que os cueste una tacens de estas que más vale eso que hacer esta barbaridad así así déjalas bien bonitas era así muy bien muy bien chaval de maravilla el disco duro eso es lo que quiero ver está completamente lleno de barro o lo que le he metido el disco duro está evidentemente esta sería es un mecanismo que está sellado por dentro está sellado por los por los bordes y tiene que estar estanco y lo vas a abrir lo vas a ver no hagas eso pero qué haces pero 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 qué haces loco pero qué barbaridad va a quitar abrir el el disco duro a ver un disco duro es algo que tiene que estar herméticamente sellado cualquier micro de polvo que pueda entrar ahí te cargas el disco duro por cierto el canal se llama tih restoration channel así que intuyo que habrá alguno más si os gusta que hiciese algún vídeo más sobre este tema pero qué haces loco con un cuchillo pero que te vas a cargar los platos que eso está sellado no lo abras no lo abras no lo abras que eso se tiene que hacer en una habitación completamente hermética estéril y sellada te lo vas a cargar cualquier micro de polvo te va a destrozar el disco duro venga va ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí que ya me lo creo todo es a ver es imposible pero imposible que dentro de un disco duro que está sellado pueda entrar esta m es imposible como veis estos son los platos es funciona como un tocadiscos esto es el plato el disco donde se lee la información y esto de aquí donde veis el cursor esto es el cabezal y aquí está la aguja cualquier micro de polvo que entre ahí pero una micro nada se carga el disco duro así me gusta muchacho con agua todo lo se limpia yo le metería jabón también directamente desde fregar los platos con un pincel de maravilla muy bien así así con un trapito se está quedando como los chorros del oro perfecto muy muy bien así que con un secador mejor aún perfecto mira si queda ahí suciedad eso es perfecto para que funcione a las mil maravillas el disco duro y así me gusta muchacho muy bien muy bien muy bien muy bien con un bastoncillo de las orejas que eso deja virutitas lo has dejado como los chorros del oro perfecto perfecto ahora lo vuelves a tapar sin sellar y ahora si la caja así frota 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 muy bien bueno esto es lo único más o menos que podríamos decir que puede seguir una lógica la caja está destrozada también pero bueno pensamos que eso es un nuevo modo y no una nueva forma de hacer peces de estos muy creativos muy bien con las manos así si dale duro dale fuerte dale fuerte y dale también al disco duro como hacían cierto partido político aquí en españa para repararlos muy bien un poquito de espera ahí y se te ha quedado una caja para hacer ahí lo que es modding y hacer un pc de estos guapos mirad qué maravilla se ha quedado todo perfecto esa grabadora pues la ha puesto nueva evidentemente muy bien todo muy bonito bueno al menos la caja podemos decir que se le ha quedado algo decente muy bien campeón así al revés al revés para que pongas el disco por bajo y se te caiga y no te lo lea atornilla muy bien pones unos tornillos de maravilla así muy bien ahora el botón de encendido que no sé yo si hará buen contacto muy bien poniendo los puertos perfecto bueno al menos la caja por fuera tiene un aspecto un poco más decente así muy bien por la placa y en compañía con toda la familia muy bien pones los tornillos también muy bien perfecto ahora ponemos el disco duro ese tan maravilloso que te va a arrancar a la primera muy bien ponemos esa pedazo fuente de alimentación tú conéctalo ahí me imagino que estará todo aún con humedad por dentro y ahí tienes el resultado de un perfecto ahí tenéis un perfecto ordenador gamer presupuesto pues pongamos unos 5000 euros no os lo compraríais o que de acuerdo muy bien y ahora pues vamos a ver cómo arranca y cómo funciona si le va a poner en windows 10 le va a poner alguna distribución de linux o qué va a hacer con este ordenador muy bien esa tapa muy bien colocada y muy bien ahora va cuando viene lo mejor el cable vga muy bien y ya tengo ganas de ver el petardazo que le va a soltar si es que llega a encender eso bueno al menos tiene un monitor tiene un hay un ordenador que parece ser un poco más decente si valora el tío tiene la verdad es que tiene valores eso si vas a tener que ponerle un conector para como que no voy a ver y como que no como que no como que no yo quería ver cómo te pegaba el petardazo venga a ver a ver si se ven venga pero dale a ver enciéndelo que se vea no pero nos ha puesto ahí los de acuerdo como habéis visto esto es pues para reírnos un rato para pasar un rato entretenido tampoco hay que darle al chico pues caña pero os advierto hacer esto de verdad podría llegar a ser muy serio y muy peligroso voy a cambiar las gafas momento y si os gustaría que hiciese más vídeos como este en plan pues comentando un plan humor pues me lo dejáis me dejáis muchos likes muchos me gusta por cierto saludo a mi amigo este que nada más hacer un vídeo y sin verlo me da un dislike sabes que no vale para nada darme dislikes de esa forma pero si te divierte pues adelante espero que te haya gustado si es así no olvides darle me gusta para que sepa que os gustan este tipo de vídeos pues haremos uno a la semana o cada dos semanas puedes haciendo pues viendo bromas sobre estas de acuerdo no olvides suscribirte activar la campanita y compartirlo con tus amigos y redes sociales de acuerdo un saludete